Bola a la derecha para Gonzalo Torres, recupera el balón Anthony Johnson y prepárate. Va, Johnson, ¡para adentro! ¡Que la vuelca, dos manos y deja al Aro moviéndose como pocas veces en estas tres temporadas que lleva en el equipo! Terrible, porque venía con defensa. Lo pasó en el aire, la volcó y se quedó colgado.